Buenas tardes Silvia Navarrete, un placer volver a encontrarte por estas vías digitales que nos permiten por lo menos vernos. Acabamos de inaugurar el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, donde la programación cuenta con una presencia de fotógrafas, lo que llamamos aquí en España mujeres fotógrafas, lo que deja entrever que lo que estamos hablando es como casi una incongruencia, ¿no? Y bueno, pues entre Lee Miller, Mariana Jampolsky, fotógrafa afincada a México que conocerás seguramente Vivian Meyer, evidentemente, un último guiño a Sabine Weiss, que fue la última fotógrafa humanista que se acaba de marchar de este mundo y que sabía que le íbamos a rendir un homenaje en este festival. También Mary Ellen Mark, como no, Margaret Watkins también, y otras fotógrafas que pertenecen a la colección Botland, que presentamos como Francesca Woodman, evidentemente Diana Arbus y numerosas otras fotógrafas. Y lo que nos planteamos hoy es abarcar un poco esta dimensión de la visibilidad, invisibilidad, cómo han sido silenciadas estas fotógrafas y estas mujeres a lo largo de la historia. También cómo las artistas han debido de hacer su hueco y su lugar a la fuerza, muchas veces de mucha paciencia, para acceder a figurar en la historia del arte. Para nuestros oyentes, pues conectamos contigo desde México. Estás en México. Eres una comisaria independiente desde hace mucho tiempo, a pesar de haber asumido unos cargos de institucional, como fue últimamente pues la dirección del Museo de Arte Moderno de México y otras muchas instituciones. Estás involucrada en numerosos proyectos de comisarios internacionales, tanto de autores mexicanos como de internacional, y me pareció que eras tú el interlocutor perfecto para abarcar esta dimensión. Gracias, Anne. Pues muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes y de hablar de mujeres fotógrafas. Pues tenemos un territorio en común, Silvia, porque una de las exposiciones que organizaste en el Museo de Arte Moderno fue la de Lee Miller. Y curiosamente, cuando inauguramos la exposición, algún periodista me preguntó por qué la presencia de Lee Miller en esta edición. Siempre he tenido la sensación de que la obra de Lee Miller, como muchas obras de otras fotógrafas, puede ser de Berenice Abbott, de Watkins efectivamente, o de incluso Ellen Levitt, muchas fotógrafas del siglo XX han aparecido en algún momento de sus tiempos, por una razón o por otra, han desaparecido enseguida. Y muchas veces los nombres que se quedan en la historia son nombres de fotógrafos. Lee Miller es conocido por ser una fotoperiodista que ha enfrentado las crueldades, las más terribles, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, terminando su recorrido por Europa viendo los campos de concentración en Dachau en particular. Y a partir de ahí, pues yo creo que empezó el declive de la depresión y de no poder encontrar un lugar en el mundo donde estas visiones podrían desaparecer, ¿no? Y presentamos una exposición de 50 retratos de autores, artistas, Cocteau, evidentemente, Pablo Picasso, Eluar, etcétera, en esta exposición, simplemente porque quería también restablecer un poco una visión panorámica de la obra de Lee Miller y que los festivales, los centros, como has podido dirigir, el Museo de Arte Moderno u otros, pues finalmente son espacios que permiten restablecer y reequilibrar, ¿no? Esta visibilidad, aunque fuese efímera y momentánea, por lo menos el nombre vuelve a aparecer. Y somos nosotros, tú también, Silvia, agente cultural de una cierta manera, porque cuando comisarias un proyecto lo que haces es insuflas una segunda vida a estas obras, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta problemática que vuelve una y otra vez a lo largo del tiempo, casi de manera cíclica? ¿Cómo define eso? ¿Cómo ves tú este territorio de la mujer, que sea tanto en la fotografía como en el arte contemporáneo y el historio del arte? Bueno, Lee Miller, como muchas otras artistas, no solo fotógrafas, y ciertas fotógrafas que están participando en el festival en este momento, ya veremos por qué. Yo creo que, bueno, aparte de que es un ejemplo de mujer moderna, ¿no? Este, libre, desprejuiciada, temeraria en su caso, ¿no? Porque, bueno, fue corresponsal de guerra muchos años, ¿no? Estuvo al frente, ¿no? Estuvo en los frentes, estuvo en Normandía después del desembarco de los aliados. Más allá de eso, como que traza un camino de emancipación. Y esa emancipación tiene que ver con la ruptura familiar, ¿no? El escaparse del núcleo familiar y del lugar de origen. O sea, implica una, esa ruptura implica una idea de viaje, ¿no? Ya no estoy en mi país, tengo que ir a otro lugar, tengo que desplazarme para empezar una nueva vida y para ser yo misma, ¿no? Este, independientemente de la familia. Hay esto, hay el viaje, hay el arte, por supuesto, que también es una, es un camino de emancipación. En el caso de Lee Miller, bueno, es cuando llega a París en los años 20, siendo, pues siendo una modelo, ¿no? Una jovencita, una modelo que empezó en Vogue y en Vanity Fair. Llega a París y en Montaunas, pues conoce a muchos de los artistas surrealistas, se hace amiga de ellos. Y desde luego, bueno, la relación con Man Ray, ¿no? Que dura tres años y que también es muy importante en términos de aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, uno no aprende de nada, ¿no? Tiene que tener, pues no sé, un contexto de una academia o un contexto de un aprendizaje libre, digamos, ¿no? En su caso, como en el caso, por ejemplo, de Tina Modotti, que está participando también con una exposición, ¿no? Tiena Modotti, sí. Sí, sí. Aunque, por ejemplo, Tina Modotti tiene rudimentos de fotografía, de manejo en el cuarto oscuro, etcétera, se va con Edward Weston a llegar a México en los años 20 también, cuando empezará a dominar, ¿no? La técnica fotográfica. Pero, bueno, más allá de esto, de que tiene que haber como un trampolín, de lo técnico, del dominio de la técnica a un nivel más creativo, más allá de esto también, yo creo que todo esto es un camino que es muy interesante y que es como una trayectoria que se repite de una artista a otra. Creo que ahora, bueno, actualmente debe ser completamente diferente. En que, bueno, pues los artistas viajan mucho y también aprenden y se, ¿cómo se dice? Se desfogan, se... Bueno, aprenden a hacerse artistas al cambiar de espacio, ¿no? Y luego, bueno, son como las condiciones, ¿no? De estas figuras tutelares, porque, bueno, pues yo escogí hablar de Lee Miller, de Tina Modotti y de Mariana Jamporsky, que participan en este festival, porque me parece que las tres, pues son, finalmente son extranjeras, ¿no? Nacieron en un lugar, hicieron su carrera en otro lugar. Sí. De pronto, pues muy diferente, como en el caso de Tina Modotti. Tina Modotti nace en Italia, ¿no? Es obrera de la... Es obrera y landera. Después se va a Estados Unidos, porque parte de su familia ha emigrado allá. Creo que, bueno, ya empieza a ser militante sindicalista. Creo que tuvo algunos problemas, por eso eso precipitó su salida. Y, bueno, desde Hollywood, que estuvo trabajando en California, en California, en el cine, en papeles secundarios, y después va a México con Weston, en una situación también, pues un poquito clandestina, ¿no? Porque Weston está casado, tiene cuatro hijos, y se va con él en calidad de musa, modelo y amante, ¿no? Y lo muy chistoso, no sé si para ella, es que Weston se lleva a uno de sus hijos, ¿no? A su amante y al hijo, de 14 años. Y entonces viven en México, establecen, ella que tiene un sentido práctico, establece un estudio en la Ciudad de México para, bueno, para hacer retratos, etcétera, etcétera, que tiene pues cierto, pues cierto reconocimiento en su momento. Y es aquí, en escasos, que serán siete años, donde realiza su carrera, ¿no? Porque después se va, ya está involucrada en un escándalo político, sospechosa de haber participado en un atentado contra el presidente de la República, a raíz también del asesinato de su amante, un militante comunista cubano, Antonio Mella. Hay una enorme campaña de desprestigio, de difamación en la prensa, y es expulsada. Es expulsada de México, y se va con una mano por delante y otra por atrás, ¿eh? Y dicen que fue el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, en ese entonces, pues un jovencito, quien en 1929 la lleva a escondidas, casi casi a la estación de tren, y ella le entrega sus cámaras y le entrega parte de sus negativos, ¿no? Luego llega a Estados Unidos, digo, Estados Unidos, no, llega a Alemania, en Alemania, en 1930, se da cuenta que la técnica fotográfica es mucho más avanzada de lo que ella estaba acostumbrada en México, y que todo el mundo saca fotografías. Entonces empieza como que el desligarse de México y de todo ese entorno, no solo de objetos, por ejemplo, objetos de arte popular que impulsaron esta beta como de creación fotográfica basada pues en la investigación de las formas, ¿no? En la investigación de cierta abstracción, lo orgánico, etcétera. Y por otro lado también, el lado testimonial, ¿no? Sí. La documentación de las mujeres, de los obreros, de las marchas de protesta en contra del gobierno. se desliga de esto y llega a Europa, hace algunos retratos, no sabe qué hacer y la traga, la traga, la militancia política, se va a Moscú, es como agente del Comintern, y luego participa en la guerra de España en 1936 y en la derrota en 1939, pues, quiere regresar a Estados Unidos, le impide en Nueva York el desembarque, entonces, regresa donde no quería regresar, es decir, a México, tiene que vivir en el anonimato, en la pobreza y muere en 1942 de un paro cardíaco en un taxi, ¿no? El caso, el caso de Mariana Jampolsky es un poquito similar, digamos, porque también, bueno, involucra este sentido del viaje, ella nace en Chicago en 1925, sí, y estudia allá y de pronto, le, platicando con un amigo, le dice, oye, pues, en México están pasando muchas cosas, ¿no? Y haya, hay mucha, hay mucha tela de dónde cortar desde el punto de vista del testimonio, del testimonio político, ¿no? Sí, sí. Llega a México y, bueno, empieza a participar en una, en una organización que se llama el Taller de Gráfica Popular, que eran artistas gráficos, algunos que venían de la primera generación del muralismo y que están abocados a documentar a documentar precisamente la vida de la, de las clases populares, las reivindicaciones políticas y todo esto. Es una, es una, digamos que es una, es una organización que tiende al proselitismo y a la propaganda, ¿no? Sí. Y metida en esto ya empieza a hacer fotografía. ¿Y qué es lo que la atrapa a ella también? Bueno, es este enorme, digamos, ¿cómo se podría decir? Panorama étnico. Sí. ¿No? Que tiene muchas, muchas ramificaciones en términos de creatividad, ¿no? Porque a ella lo que le va a interesar es no solo documentar la naturaleza, ¿no? La naturaleza así muy profusa y los, no sé, este, la vegetación, los cactus, toda la vegetación tropical, etcétera, sino también, por ejemplo, la arquitectura hecha, todo lo que está hecho con las manos, ¿no? Con las manos del pueblo. Entonces, son, son dos personalidades completamente diferentes. Sí. Pero hay una, hay una misma, hay una misma noción del desplazamiento y del viaje, ¿no? Que está involucrado tanto como Limera, ¿no? Limera, pues, se fue a, después de haber sido, a mí la que me impresiona es esto, ¿no? De pasar de la frivolidad más absoluta a ser corresponsal de guerra y a irse, por ejemplo, pues, cuando se casa de jovencita se va al Cairo, ¿no? Sí. Y ahí se pasa muchas temporadas en el desierto sacando, sacando fotografías, ¿no? Aunque yo creo que no estaba muy feliz ahí, pero has nombrado un concepto que me parece fundamental, es la figura tutelar, porque, si nos damos cuenta por las pioneras de la historia de la fotografía, bueno, las mujeres como las, digamos, estaban involucrados en el territorio más de técnico, es decir, por sus especificidades que podía ser lo minucioso, la paciencia, lo ínfimo, lo delicado, estaban involucrados en el proceso fotográfico para revelar, para retocar, para etcétera, y poco a poco, pues, han expandido y han abierto su territorio a la creación finalmente. Pero, si te das bien cuenta de cómo fue esta evolución, en algún momento cuando pasan el umbral de un territorio, digamos, técnico a un territorio creativo, aquí, en este umbral, hay siempre una figura tutelar, es esta la que has mencionado al principio y que muchas veces es masculina, Anna Atkins fue su padre, Margaret Cameron era Herschel, etcétera, etcétera, en fin, podemos nombrar estas figuras que en algún momento llegan a desaparecer, pero curiosamente, cuanto más pronto estamos cerca del nacimiento de la fotografía, estas figuras tienden a desaparecer pronto, las trayectorias desaparecen del todo, ¿no?, de estas mujeres y poco a poco lo que está pasando en el siglo XX finalmente a principios de todas estas mujeres y el concepto del despaciamiento es, yo creo que es fundamental, yo nunca lo había entrevisto, no lo había visto así, pero me da la sensación de que casi es una condición sine qua non para que estas señoras se puedan revelar a través de la fotografía sin hacer ningún juego de palabra, ¿no? Y finalmente la fotografía se convierte en un vector de libertad, de creación y de cómo asientan su identidad y su profesión a través de la fotografía y cómo estas figuras y nombrabas, por ejemplo, en el caso de Lee Miller, Man Ray, Man Ray, si tú lees la biografía de Man Ray que son 600 páginas, no es que tenga un poco el culto de la personalidad pero un poco sí. ¿Tú has visto el nombre de Lee Miller? ¿Tú has visto el nombre de Berenice Abbott? ¿Tú has visto la anécdota en la que se dice que el fotograma fue aquella ocasión en la que estaba con Lee Miller en su estudio y pasó una rata y enciendió la luz y así nació el fotograma? ¿Acaso se ha olvidado de decir que estaba Lee Miller? ¿No? Claro. Bueno, en las memorias de Weston que fueron expurgadas él obviamente que deja muchas de las cartas apasionadas que le escribió Tina Modotti ¿no? Ya. Habla sí, habla de los viajes que hacen juntos esos viajes bueno, son una son una encomienda de una revista ¿no? para recorrer el territorio de México sacar fotografías para ilustrar una revista. y bueno las anécdotas que él que él recoge son por ejemplo llegamos al hotel y y el señor de la recepción nos dijo cuántos cuántas camas y nos dio las tarifas y bueno Tina Modotti que que es muy pragmático dijo bueno pues vamos a ahorrar dinero y vamos a tomar una sola cama ¿no? bueno pudo haber relatado pues otras anécdotas ¿no? cómo fueron al mercado y compraron esos juguetes y cómo los dos hicieron fotografías diferentes o similares de tal juguete ¿no? Sí sí, desde luego entonces es en algún momento nos planteamos cuál es el territorio real que que ocupan estas estas figuras ¿no? cuál ha sido el papel de Alfred Stieglitz con Georgia O'Keeffe acaso Georgia O'Keeffe bueno hablamos y nos desplazamos en otra esfera pero Georgia O'Keeffe a lo mejor no ha gozado de la visibilidad que podía tener Stieglitz que era en el corazón en el ojo del huracán en Nueva York con todas estas problemáticas y empezando por definir si la fotografía es un arte cuando abrió su galería del 291 estoy convencida de quién hacía la programación era Georgia O'Keeffe desde luego entonces pero en el caso de las de las creadoras como ha podido ser Arbus y Arbus tenía una figura tutelar evidente que era simplemente su marido y en algún momento pues se le dejó entender que la fotografía era no del todo una profesión sino que casi un pasatiempo ¿no? Manré ha sido un vector también de visibilidad reducida porque se lo ha callado en algún momento cuando Berenice Abot ya deja de ser su asistente y a dos bloques gracias a Gertrude Stein abre su estudio en Montparnasse y que toda la clientela de Manré pasara en las manos de Berenice Abot evidentemente había superado había superado el maestro en el ámbito de la fotografía de retrato ¿no? pero estas figuras llegan se desintegran en algún momento bueno se desintegran cuando acaba el amor ¿no? o sea bueno entre Abot y Manré amor bueno pero en muchos de los casos yo creo que también es algo pues es algo hermoso ¿no? que esta esta colaboración esa pues nace a raíz de 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 una circunstancia amorosa ¿no? amorosa erótica sexual lo que tú quieras ¿no? pero yo creo que hay una cosa de la carne que puede ser el eslabón ¿no? sí sí eso a mí me parece muy bonito independientemente de todo lo que acarrega también a mí yo creo que tenemos que acabar por otra zona Silvia porque no solamente hay esta dimensión pero también bueno pues hay muchas parejas por ejemplo bueno Margaret Watkins y y Clarins White bueno pues justamente como lo que dice se ha sospechado una relación amorosa pero ha sido su mentor en toda la regla desde luego y y en el momento en el que Clarins White fallece por cierto fallece en México en unas circunstancias muy extrañas que te invito a investigar porque ilustra exactamente el propósito que acabas de decir bueno simplemente estar con un grupo de estudiantes y más bien estudiantas total cuando Clarins White fallece la trayectoria de Margaret Watkins que también es una figura que tenemos en el festival pues va en declive total y ya aunque ella en 1928 accede en Nueva York a tener una visibilidad era una fotógrafa independiente imagínate en 1928 trabajaba para condenas vanititos los que acabas de nombrar de de limiler pero aún así la figura tutelar desaparece y ellas desaparecen también razón por la que estos como decía al principio estos territorios institucionales que nosotros podemos manejar entre comillas pues llegan a ser interesantes justamente para para aquello pero pero en el caso de Lee Miller no es así porque bueno la figura tutelar Man Ray desaparece y ella hace pues le da un giro a su carrera ¿no? de fotógrafa surrealista no muy conocida porque creo que expone en Nueva York y no venden ni una sola creo que la Julian Levy no venden ni una sola foto pero después cuando antes de que estalle la guerra bueno justo antes en el 39 es cuando propone a Vox ser su corresponsal ¿no? y se va con temas enfocados a las mujeres y que después bueno ya se va diluyendo ¿no? bueno en frente de este horror sí a la liberación de los campos a la no sé al allanamiento de la casa de Hitler en Munich etcétera etcétera ¿no? sí pero en su caso yo creo que bueno es un la guerra o sea la realidad externa es un sacudidón y es cuando ella decide hacer otra cosa y sigue con la fotografía diferente de Tina Modotti que dice la fotografía es un es un es un pasatiempo o sea en ante esa realidad tan trágica que es la guerra yo tengo que tomar un papel activo de pues del lado del lado comunista ¿no? pero fíjate que la trayectoria fotográfica de de Lee Miller abarca 25 años no más en realidad y para esta época una una trayectoria femenina digamos es es bastante es mucho en cambio fotógrafos de la misma época mira bueno Cartier-Bresson es un poquito más tarde pero todos los fotógrafos pos masculinos son trayectoria casi Álvarez Bravo se movió con ¿cuánto? en los 103 años y y y acabó trabajando hasta el último soplo ¿no? pero entonces en el caso de las mujeres ¿a qué lo atribuirías? al estallido de la guerra o sea ¿por qué esas carreras truncadas? pues yo creo que yo creo que investigaron este territorio además del de la función que le atribuye la sociedad es decir madre mujer etcétera entonces tienen un papel en el hogar entre comillas que hace que ¿cómo cómo huyen de este hogar? ¿cómo se van? ¿se desplazan? lo que has dicho me parece que podría ser una justificación de cómo se quedan ancladas en esta vida doméstica y que además compaginan malamente con una trayectoria profesional de una cierta manera si realmente te quieres investir y quieres asentarte en un territorio creativo te tienes que marchar de tu propio hogar pero para eso tienes que tener unos ciertos medios y una cierta capacidad en fin un espíritu aventurero y lo han tenido todas estas fotógrafas salvo pocas que efectivamente se quedaban pero empezando por Ruth Orkin que con 17 años coge su bicicleta de Los Ángeles a Nueva York y va a ver la World Fair y es impresionante en fin cómo ha cruzado el territorio con 17 años y su bicicleta y su cámara fotográfica y lo documentará en 1939 entonces esta huida les lleva en algún territorio de incertidumbre cuando Berenice Abbott pasa del Nueva York donde era también modelo como Lee Miller y que se aventura al París de los años 20 1921 en particular y que su perspectiva es ser artista porque la capital del mundo y la capital del arte es París entonces pues va a tener muchos años de vacas magras como se dice de pobreza digamos de miseria hasta que encontraba Manré no es Manré que le salva de la miseria tampoco contribuyó a hacerla rica pero por lo menos la puso en la vía de la fotografía entonces yo creo que es un yo creo que tiene que ser agotador francamente luchar contra los elementos luchar contra la sociedad y tener intentar por lo menos tener un pequeño hueco en el que por lo menos puedan tener credibilidad pero una vez que desaparecen se se derrumba la arquitectura total en fin no queda o queda muy poco si a priori piensas en el siglo XX y dices una mujer fotógrafa digamos la primera mitad del siglo XX que realmente sientes que no tengas tú como agente cultural que intervenir para que propulsar o o dar más envergadura a su visibilidad quien quien se podría sostener en la historia y que no se necesitara un apoyo institucional de visibilidad de exposición de catálogos y etc Diana Vuce Diana Vuce porque la segunda mitad del siglo del siglo XX pero en realidad las pioneras todas han sufrido muchísimo de aquello y de todas maneras se puede decir que también no creo que estas fotógrafas tenían intención de inscribir su nombre en la historia yo creo que Lee Miller y estas fotógrafas no tenían esta perspectiva sí hay una hay una postura bueno que no es protagónica también bueno pues impuesta por las por las circunstancias como dices tú pero quizás sea una postura existencial también ¿no? ya muchas fotógrafas que pasaron el cabo de 1950 digamos pues sobrevivieron también haciendo muchas otras cosas ¿no? por ejemplo Mariana Jampolsky se dedicó durante muchos años a la edición sí muchos años a la edición de de libros gubernamentales no forzosamente de arte ya y adquirió ahí una pues una pues una solidez ¿no? yo creo en su carrera sí como un criterio ¿no? también que le ayudó mucho también en sus propios en la creación de sus propios libros ya bueno obviamente no pues no vivía no vivía de la fotografía ¿no? ¿tú cómo ves el panorama contemporáneo? porque evidentemente el espacio de las mujeres estas identidades se han asentado la problemática efectivamente de la tendencia a desaparecer más fácilmente se ha digamos ha subrayado muchísimo en instituciones también ¿cuál es el grado de paridad ¿no? entre mujeres o artistas y mujeres y artistas hombres en las programaciones institucionales hoy en día efectivamente estas cuestiones ya no en fin las tenemos muy enfocadas las tenemos somos muy conscientes de aquello podemos decir de una cierta manera que esta dificultad se prorrogó en el tiempo hasta en los años 60 70 incluso 80 tú el panorama contemporáneo ¿cuál sería la radiografía de este panorama contemporáneo hoy? bueno yo creo que con las con los progresos de la tecnología y todo se puso al alcance de todo el mundo hacer fotografía ¿no? se vulgarizó yo creo que el uso de la fotografía y de hecho bueno quizás puede ser un prejuicio pero yo recuerdo en los años 90 en los años 2000 se podía pues decir de me consorna la foto es una es una es un oficio de mujeres ya no tienen nada que hacer y que salen o que que abren su refrigerador y sacan fotos del contenido de su basura o sea una cosa que también está muy influida por el performance y ese tipo de cosas ¿no? pero así empieza la historia de la fotografía y era un hobby para mujeres recluidas en sus casas y que fotografiaban el ramo de flores sus hijos creciendo y poca cosa más y en este en este tiempo hablamos de 1850 1860 cuando las aristócratas inglesas y francesas y luego americanas empezaban a divertirse con la imagen lo que era para los Apifiu porque era un en fin era caro todo este material pues eran trayectorias que no estaban destinadas a hacer a hacer obras ¿no? a hacer archivos a hacer oeuvre en el sentido de la palabra obra eran simplemente documentar y pasar el tiempo entonces Lady O'Warden por ejemplo tiene entre 400 y 600 fotos y hizo fotografías durante yo creo que 7-8 años no más y ha tardado en entrar en las colecciones del Victorian Albert Museum yo creo que unos 100 años más o menos o sea que este estos testimonios estos estos primeros pasos en la historia de la fotografía y dices que 100 años después finalmente pues se le atribuye a las mujeres también un poco el mismo papel de documentar su domesticidad es decir que es el sapiente que se mueve de la cola y no salimos de ahí en realidad pero esto hoy en día en 2022 no se cuestiona no se cuestiona más hay un tejido de creadoras contemporáneas que no no se cuestiona más y tampoco se cuestiona yo creo Ana como la especificidad de la fotografía porque muchas de las artistas contemporáneas hacen usan muchos medios no son exclusivamente fotógrafas como podríamos decir de otra figura tutelar que es hablando de México Graciela Iturbide ¿no? Graciela Iturbide es fotógrafa punto muchas muchas fotógrafas o artistas contemporáneas yo creo que se inspiran en el trabajo de Graciela porque bueno por su calidad su originalidad y también porque porque bueno es de las es de las artistas mexicanas más exportadas ¿no? en este momento tiene la Fundación Cartier una una exposición una retrospectiva gana muchos premios internacionales etcétera etcétera y aunque ya es una persona mayor se le ve como la gran fotógrafa de México ¿no? perdón que haya un paréntesis ¿tú crees que la obra de Iturbide hubiera podido existir si la obra de Modotti la obra de Jean Polsky no se hubiera no hubiera pasado antes que ella pues difícilmente se puede decir bueno es un surco que abrieron ¿no? sí exacto y ella es la prolongación es la heredera de esta tradición sí claro claro porque también en la en el caso de Modotti y de Jean Polsky aunque hacen alguna vez foto urbana ¿no? sobre todo quizás Tina Modotti pero es bueno hay que ver que México en ese momento era era semiurbano ¿no? ya los años 20 30 todavía era un país pues muy muy rural ¿no? pero las dos se enfocan totalmente a un testimonio de orden étnico ¿no? ya y es lo que retoma efectivamente Graciela aunque esté aunque esté en la India aunque viaje aquí allá ¿no? en no sé en Czechoslovakia donde tú me digas ¿no? se enfoca a cierto tipo de de testimonio ¿no? que es que es el retrato de de un determinado pueblo ¿no? sus usos sus costumbres sus problemáticas etcétera ¿no? su poética también desde luego ¿no? y su capacidad creativa y sí efectivamente pues es lo que retoma lo que retoma este Graciela y Turbide aunque su su maestro fue Manuel Álvarez ella se va mucho más por una por una por la vereda de lo étnico ¿no? de lo documental como en su serie de Cuchitán por ejemplo Cuchitán de las mujeres ¿no? que es una es una maravilla entonces yo creo que de generación en generación se van pasando el testigo se van pasando el o sea ortogán entre sí el derecho a poder prorrogar y continuar algo que ellas mismas han empezado y es exactamente lo que dice Virginia Woolf en una habitación propia en 1929 dice que finalmente es suficiente que las mujeres una empiece y empuje un poquito más lejos los límites de su de su libertad para que pase el relevo a la siguiente la siguiente empuje un poquito más hay una cosa de filiación entre ellas es decir no creo que las mujeres sean pop-up que aparezcan y desaparecen yo creo que hay una progresión hay una hay una algo que se sumerge como una especie de continente de una cierta manera y que están ligadas hay una arquitectura que les une entre ellas y que es esta filiación que hay que estudiar de una cierta manera porque pues finalmente son comunican entre sí y poco a poco yo creo que van soltando esta especie de losa que les pesa mucho que es su primera función y esta cuestión de la relación a la domesticidad y es lo que me parece que ha probablemente ha abortado muchas vocaciones posibles de mujeres creativas o escritoras o lo que fueran su registro y su terreno ¿no? Sí de hecho actualmente yo creo que que muchas de las artistas y no solo las fotógrafas ¿no? se abocan a pues hacer como una especie de portavoz ¿no? de no solo de lo que de lo que hacen las mujeres o de lo que representan ¿no? simbólicamente sino que también de todas sus de todas sus sus reivindicaciones desde el punto de vista político ¿no? y social ¿no? pero tomemos el caso de los feminicidios en México que es una que es una situación bárbara y asquerosa que se repite día a día o sea día a día hay hay la noticia de una jovencita de 18 años que salió con sus amigos y que nunca regresó a su casa que tomó un taxi y ahí la violaron la despedazaron y la tiraron en una en medio de un campo ¿no? entonces son historias así que nos repiten todos todos los días y yo creo que la el el como que las mujeres actualmente o las artistas se sienten como investidas de una misión ¿no? ser el portavoz sobre todo en México estoy hablando de América Latina el portavoz de esta de esta situación que no 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 tiene no tiene solución que está respaldada también por por unos contubernios políticos obviamente masculinos ¿no? por una especie de fraternidades horrendas ¿no? a todos los niveles de la de la autoridad y que que las únicas que que pueden dar testimonio de esto y y romper ese cerco del silencio son son las mujeres y las artistas yo creo que sí se sienten muy involucradas en esa lucha y que finalmente pueden arriesgar su vida de manera definitiva digamos ¿no? y eso es terrible porque finalmente en estas sociedades ancestrales como puede ser la mexicana con una larga tradición desde los los oígenes de la civilización finalmente da la sensación de que esta dicotomía está muy marcada y está muy anclada y que las raíces van muy profundos en esta en esa sociedad y que todos los días pues tengáis una la la prueba de que esto no se ha erradicado de una cierta manera mientras en las sociedades occidentales aunque bueno hoy en día lo que está pasando en Ucrania también habla mucho de aquello lo que está pasando especialmente con las mujeres en Ucrania es absolutamente terrible o sea que para enderezar esta situación hará falta miles de millones de años pero por lo menos tengamos la la visión total de esta cartografía de cómo ha evolucionado este papel sobre todo sabiendo que el arte es un vector la cultura es un vector también de crecimiento de cambio de experimentación de 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 asentar su propia identidad en el en la sociedad simplemente aquello ¿no? pero y en particular la fotografía quizás haya sido un medio que finalmente ha permitido de manera quizás más instantánea más inmediato y más popular ¿no? sí también sí más popular y más general y de esta manera de pues simplemente de dar esta oportunidad con apenas una pequeña cámara lo que se ha convertido simplemente en eso hoy en día y que cada uno tiene su pequeño territorio de libertad que finalmente no lo es tanto ¿no? pero que haya un poco contigo esta cuestión porque pues has trabajado mucho en estos ámbitos cuál es un poco el tejido también del otro lado del mundo en México como las cosas evolucionan y finalmente pues hay muchas convergencias entre nuestras misiones ¿no? que nos permite llegar a estas conclusiones pues yo aunque te digo yo creo que la fotografía ya es no es un campo creativo exclusivo ¿no? que una que un artista escoge como una como un medio para expresarse y hacer una carrera ¿no? yo creo que los artistas hacen dibujo video video instalación fotografía eso lo ves en cualquier en cualquier exposición contemporánea o cualquier feria de arte pero más allá de esta multiplicidad de medios que pueda adoptar una un artista yo creo que hablando hablando del arte contemporáneo y de las y de las mujeres actualmente ¿no? actualmente o sea desde hace no sé dos tres años yo creo que las mujeres artistas se han como se han organizado tal y como lo está haciendo la sociedad civil las mujeres en la sociedad se han organizado por medio de las redes sociales para plantear situaciones insostenibles yo creo que hay dos cosas que les preocupan sobre todo estoy hablando de México y de América Latina ¿no? son los derechos de los indígenas y los derechos de las mujeres y los feminicidios ¿no? esos son los dos temas muy candentes actualmente en México y bueno más allá de la de la creación personal que se ha visto como un poco ralentizada quizás debido a al confinamiento no sobre todo para las fotógrafas pues hay que salir de su casa ¿no? si no quieres repetir un esquema o sea una cosa es la pintura yo creo es la fotografía ¿no? se vieron un poquito más limitadas sí pero y desde el punto de vista colectivo también ¿no? hay creaciones colectivas que ahí se podría uno preguntar ¿qué qué tanto qué tanto de artístico tienen? ¿no? si tienen una función que es testimonial y de denuncia ¿cuál sería el valor artístico de esas creaciones? ¿no? pero bueno ahorita hay tal urgencia yo creo que de denuncia de desenmascar muchas cosas que no sé que quizás se plantee después ¿no? pero yo terminaría con esto ¿no? con que las las fotógrafas están muy involucradas en un sentido feminista que no que no tenían hace 10 años no tenían hace 5 años vaya ¿no? yo creo que es una es como una nueva revolución como decía Judith Butler es una nueva pasión política es una nueva conciencia y quizás podría ser una nueva esta revolución feminista podría ser la nueva contracultura ¿no? que a mí me parece que es que es pues que le da muchísimo potencial no es no es el cuarto brote el feminismo y después va a haber no yo creo que esto ya es ya es a nivel de una revolución en las conciencias ¿no? y una revolución mucho menos sangrienta hasta ahora que las anteriores ¿no? las revoluciones históricas bueno pues déjase entrever que estamos en el umbral de un nuevo panorama del que pues seremos actores y actrices probablemente y que vamos a participar de todo este tejido de una infinita riqueza cada vez que hay una revolución pues las cosas crecen cambian son versátiles y que hay más interesante que de ser testigo de un mundo que cambia